Eso de que eres una bruja, ¿por qué siempre tenemos este concepto de la bruja como algo malo? ¿Es algo malo ser una bruja? Pues mira, creo que justo en estos tiempos, donde se ha venido una revolución feminista, el concepto bruja se ha transformado. Tenemos esta imagen de la bruja de los cuentos, como bien la describes, como el personaje villano, y últimamente también se ha usado como un concepto de empoderación femenina. Ok, sí, sí. Sin embargo, yo soy de la idea de que no nos empoderamos a través de los conceptos y no nos empoderamos a través de nuestras acciones. Y no hay acción más empoderadora que ser responsable de uno mismo. Claro. De eso va el crecimiento personal y el desarrollo espiritual y un montón de cosas más. Entonces, pues caemos otra vez en la duda, ¿qué es ser una bruja? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? ¿Por dónde va? Lo que es verdad es que no es ni bueno ni malo. Simplemente es reunir cierto tipo de características y ya dependerá de ti si usas esos conocimientos para un bien común o si los usas de forma egoísta o si los usas solamente para tu desarrollo espiritual y personal. Ok. Ahorita pensando en el concepto bruja, lo pasé incluso a masculino, brujo, y creo que en masculino no está tan estigmatizado como algo negativo. Incluso puedes pensar en el brujo bueno, el brujo malo, pero en brujas siempre, en la palabra en femenino, siempre es como estigmatizado algo malo. Sí, tiene mucho tabú y pues tiene que ver también con la represión femenina y con la cacería de brujas. Justo. Tiene que ver pues sí con el machismo y con el patriarcado, porque si tú platicas con algunas personas pues de mente muy tradicional y les hablas de brujería, la palabra brujería, por ejemplo, les asusta. Sí, claro. Pero si les hablas de chamanismo, ahí dicen, ah, no, es que eso es diferente, ¿no? Es que el chamanismo es con los curanderos, con los brujos, ¿no? Y la brujería sí es otra cosa que tiene, que está relacionada incluso pues con el diablo, ¿no? Sí. O sea, con estas figuras de pues invocar estas historias, ¿no? Que hay, que vienen muy de la mano con la casa de brujas, que es que pues invocan a demonios, que hacen el amor con el diablo, y pues que se comen bebés y cosas así, ¿no? Cosas bastante heavys. Sí. Pues tenemos una bruja en la casa. Entonces va a estar bastante interesante. Vamos a ampliar este concepto de bruja, a cambiarlo, a entenderlo de una manera distinta. Vamos a hablar de buenos temas, sobre todo el tarot. Tú eres, no sé si la palabra es especialista o cómo llamarle, pero es una experta en esto del tarot. Y el tarot también es algo que está muy rodeado de una situación muy similar a la palabra bruja, ¿no? A estigmas, a es un mito o es una farsa o qué es el tarot. A veces ni siquiera estamos entendiendo bien. ¿Me van a adivinar el futuro? ¿El tarot te dice el futuro? O sea, vamos a desenvolver un poquito todo esto del tarot. Vamos a aprender, aprovechando que tenemos a la bruja mayor. ¡Suscríbete al canal!